Ah, por cierto, ese día estaba yo diciendo este Tev de la armadura de nivel rango maestro, no sé si también ya la hayas sacado, pero me costó darle al Rayak furioso de la arena, y la armadura que saca es una que se llama algo de alto, algo así como rango alto, algo así. ¿Dónde está? ¡Qué bueno mi buen José! ¡Qué bueno, qué bueno! Vean mi vino, amor filial, maiceno, kaiser, triunfal, es la armadura, mira, es esta, esta es la armadura que te dan cuando haces las misiones de rango maestro, Misiones de arena de rango maestro Se hacen con moneda rey heroico, moneda Rayak rabioso, moneda Lunagarón, gran hueso dragón anciano, moneda espinas, moneda espinas, Lunagarón, pues en sí llevan tres tipos de monedas, Entonces lleva moneda rey heroico, moneda espinas, moneda Lunagarón, gran hueso dragón anciano, y moneda Rayak rabioso. Créeme que la del Rayak rabioso me costó como 10 intentos, y nada más lo derroté una sola vez, nada más para desbloquearla, Me dieron dos monedas, dos míseras monedas por ese monstruito, y por aquí está la otra armadura, También de rango maestro, pero no recuerdo cuál es, es una que parece de azafata, y ese también está, está buena, como parece, parece bastante a la armadura de cuero, Por sus habilidades, déjame ver dónde está, brigada, creo que es esta, ah sí, es este, esta es la otra armadura, ni rango maestro, igual de monedas, Esta, por ejemplo, lleva moneda ermitaur, moneda garangolm, moneda furibunda, creo que es una de las que te dan así al azar, Garangón, ermitaur, bichatén, garangolm, bichatén y garangolm, lo curioso son sus habilidades, mira, Tiene botánico, nivel 4, bendición divina, nivel 3, maestro de captura, 1, geólogo, nivel 3, spirit, nivel 3, llamada de amiave, nivel 1, afortunado, nivel 2, y experto cortador, nivel 1, Bueno, me recuerda esta armadura, no sé si me va a dejarme mentir este José, esta armadura me, esta armadura me recuerda a unas del, las del Fu, Donde era creo que el pirata, porque tenía la, la habilidad de cortar extra, cortar otra, otra, tenía una posibilidad de cortar una vez más, Alguna pieza de monstruo, y creo que tenía, tenía otra habilidad de recolección, y esta se parece mucho, y esta es la mejor, porque ya la, la vi en modo, en rango alto, En rango alto, nomás tiene botánico, maestro de captura, geólogo, afortunado y experto cortador, Sacaste la armadura de pirata, en el, en el Freedom, en el Freedom, en el Freedom Unite, si, o sea que es, es, es una armadura de pirata, de, de evento, de, de las, de las, estas como, de las revistas de, De los tiques de, Fumitsu, si no mal recuerdo, ¿no? Ay pobre José, perdón, me hiciste recordar de los datos borrados, si, hombre, se te borraron, si, cierto, se me había olvidado, pues tú, tú, dice, tú y me, las tratamos de recuperar, para subir rango, A fin que, sigo, ahí sigo teniendo mis, mis save, lo que si voy a tratar de entrar, por lo menos, unos 5 minutos, algo, porque, no me vayan a borrar el, el, este, lo del Hunsterverse, Y voy yo para afuera, ¿no? Bueno, lo que es brigada, brigada, es, brigada a nivel alto, tiene estas habilidades, en, tiene 1, 2, 3, 4, 5 habilidades de nivel rango alto, pero en rango maestro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 habilidades más, obviamente también, sin poner joyas, Acá, se, tengo una quest de anomalía de barro, para otro día, muy bueno, que no puedo pasar solo por el, que no puedo pasar por el tiempo, Ah, en serio, no son las de 35 minutos, esas como son, durísimas, por eso casi, la verdad, no hago las de 35, hago mejor las de 50, me la llevo más tranquila, Si, ah, si, las de 3 monstruos, no, yo, yo tengo por ahí uno, que la verdad, no más de verlo, si, como para ir, en con varios, está bueno, Pero ir solo, si se ve, va, va, se ve que es, muy complicada, mira, por ejemplo, aquí tengo una de nivel 82, es un Ragnacadaki Magma, Con un Chameleons, y un Arsuros Apex, bueno, aquí están dos Ragnacadaki, era, esta también, bueno, es un Rayac, afligido, con una Ratián, maldita, y un, este, un Eremitaur, ¿no? Es lo mismo, pero a la diferencia, que aquí es con un, eh, con una Argaguga, Abarrota afligido, Apex Ratián, si, estos niveles ya son muy enfermizos, la verdad, con una Ratián así, este, maldita, no las he probado, no la he probado, pero, ha de estar, Han de estar súper, son de 50 minutos, por ejemplo, aquí está una de Belsegius, Belsegius normal, si no es, Belsegius normal parece, Ah, no, es Magma, Belsegius magma, no, Belsegius afligido, normal, o sea, y, en este caso, nada más es una caída, o sea, un desmayo y, va listo, Aquí está la otra, pero, en 50 minutos, y, pues, los tres desmayos normales, no, es, este, este, por aquí tengo otra, Espera, te verás, por aquí está otra, mira, por ejemplo, esta es como, mediana, pues, es un, almudrón magma, con una Ratián, maldita, Bueno, estos también están buenos, un, Un, este, ¿cómo se llama?, un Agarón, un Rayac, y un Malzeno, Aquí está otra vez, un Lunagarón, un Rayac, y un, ¿cómo se llama?, un, se me olvidó su nombre, un Belsegius, aquí está otro, Este sí, este sí, este sí, este sí, creo que va, va, es un dolor de cabeza, Lunagarón, bueno, no hay, no hay problema, pero, los otros dos, un Rayac, Furioso, y un Arsuros Apex, así de, así de, eh, lo voy a marcar, para el otro, bueno, un Astalos, un Ratián, maldita, y un Rátalos, Era, un Ceregius, un Almudrón, y un, Chemilios, normal, Un, pues, un, dos, De tres, de otro de tres, deja ver, Un Tigrex, espinas, y, Un Anjanag, este no lo veo tan peligroso, la verdad, Cuando es un Apex, sí, ahí sí ya, Porque tienen una resistencia, brutal, Mmm, pues, normal este, no es, Solo un enfermo mental, Gracias, estaría esto solo, Ja, 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 Este, entonces, Mmm, bueno, Este es más gráfico que yo, yo dije, pues, El que lo tiene que hacer, imagino que ha de ser, ha de ser alguien muy pro, Muy pro, así como, y solito, Aunque, pues, Probarlo estaría bueno, nomás como para, Para traumarte, diga, no, Esos niveles son como para amigos, No, para cual, Esa vez yo intenté este, creo, si no mal recuerdo, Y me dieron una, me dio este, Arsuros, me dio una paliza, Porque es un Arsuros Apex, Bueno, este también no es tanto problema, O sea, Y es que dice, abate a todos los monstruos, O sea, no cuenta el puro garangón, Tienes que irte contra él, En este, son dos desmayos, mira, En este son dos desmayos, El garangón y el, el, el Arsuros, Si de por sí, el garangón, ya, Es un tanque, ahora imagínate, Arsuros, Mira, este sí, Vamos a ver qué otro hay de tres, Es que los de tres son una locura, Te quedas así de, O sea, y entre más nivel alto, Se ponen, Muy poderosos, Ya estos no hay tanto, Mira, ya no hay, No hay, no hay problema, Nivel 10, Un baggy, Un baggy nivel 12, Mira, por ejemplo, Este, este se me acaba de desbloquear, No sé, no sé cómo, Un, ¿Cómo se le puede decir? Un, Un Arsuros, Y una, Ratián, Eh, Maldita, ¿no? Así, O sea, Y yo estoy desbloqueando estos, Eh, Los de, Los de Arsuros, Me salió este, Si me atrevo a hacerlo, Este, Pues, Pues no lo, No lo, No lo voy a hacer, Bueno, Lo podemos hacer, Pero, Nada más para, Nada más para que vean qué tan, Fuertes son, O sea, Yo voy, Con la idea de, No, Este, No, No, No la creo que termina, Porque yo que se me llevaré los 40 minutos, A ver, No, No creo, Lo más seguro es que, Me voy a ir directamente con el, Con la Ratián, No voy a ir con Arsuros, Voy a irme con la más complicada, Sí, eh, Este, Se ve un poco razonable, Arsuros, O sea, No está, No tiene tantos, Movimientos, Así como para, Que se vuelva complicado al cazarlo, Pero la Ratián, Este sí está, Tiene un, No sé, Un poco más, Más fuerte, Me voy a ir directamente a, Con la Ratián Apex, No, Es Ratián Apex, No, No es maldita, Es Ratián Apex, Perdón, Sí es cierto, Es Ratián Apex, Bueno, Vamos a ver qué es, A qué es, Debit, La Ratián Apex, ¿Es lo mismo, Dices? A ver, Tiene debilidades, ¿Dragón? Exactamente, Dragoncito, Ah, Pero no vi, A los, Para los, Este, Para los, Amigos, A ver, A ver, A Ratián, Bueno, Dragón, Porque tengo, Otro dragón, Este, Vamos a ver, Los cachorritos, El primer equipo, Para que todo sea dragón, Aquí si sirve, El equipo de Valtracks, 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 Bueno, Bueno, Amigos, Vamos a sufrir, Cerrar, Este, Con esto hacer, Vamos a cerrar, El directo, Vamos a ver, Qué tanto puedo aguantar, Voy a, Voy a poner de mi parte, No nomás voy a decir, Ah, Voy y me maten, No voy a poner de mi parte, Para aguantar, Todo lo que pueda, Porque la verdad, Quedé traumado, Desde esa, Misión que hice de, 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 De esta, De la, Cuando haces, Cuando vinian las oleadas, De los monstruos, Como se llama, Este, El frenesí, Me salió una de esas, Apex, Este, Y créanme que, No me dieron ganas, De volverlo a hacer, Está muy, Rebota mucho, El arma en su piel, Sus golpes, Son muy fuertes, Con el que me acabé, De convencer, De que los apex, La verdad, Hay que ir, Pero bien, Bien equipado, Es con este, Con este, El apex de, De sinogre, El sinogre, De dos, Creo que me eliminó, Así bien facilito, Empezando la, La contienda, Del frenesí, Toca ir, Por todas las, Mejoras, Uy, Creo que ahí está, Pero yo no, Estoy listo, Vamos a ver, Que tal este, Que tal está, De fuerte, Está, Ratiando, No voy a entretener, Recogiendo muchas cosas, Bueno, Si es afligido, Si, A lo mejor, Y me sale, Una, Una misión, De pura apex, ¿Se imaginan, Dos apex, En la misma misión, Que horror, Un rata, Los y una, Ratián, Apex, Y todavía, El monstruo afligido, Jeje, Eso si sería ya, Para jalarse, De los pelos, Pero que dice, Que dice este, José, Dice, Solo un enfermo mental, Grave para hacer eso, Solo, Esa frase está buena, Esa deberías ponerla, En una, En un meme, Este, Tef, Solo un enfermo, ¿Eh? A ver, Donde está, Mira que no hay nada afligido, Así que, ¿Dónde está el, Ahí está, Ahí está, Ahí está, Ahí está, Ok, Bueno, Ya tenemos cerca, Y tape, Lo importante, Ni me cuenta, Mi beado, Voy a subir, Mi cara un poco, Ahí está, Ahí, 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 Sí, Ya veo mejor, Bueno, Vamos por lo, El plato principal, Que es, La ratían, Apex, Por aquí, Por aquí, Por aquí, Por aquí, Por aquí, Bien, Mejor más fácil, Está hasta abajo, Y, Ya se fue corriendo, Por aquí, Creo que se dio cuenta, Que venía para acá, Ahí viene, Ahí va, Ya la vi, Aquí nada más adelantito está, Algo afligido, Algo afligido, Perdón chicos, Es síndrome de failing, Ya saben, Ahí está, Ahora sí, A darle, A darle, Tira miedito, Y ahí viene el absurdo, Ay, Veneno, Se pelean entre los dos, Y, ¿Qué? Mira, Mira, Se lo, Se lo puso, A, 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 Ni se inmutó el Aunque la Ration también está fuerte Luego se ve como rebota el arma Se le faltó más bien La Apex Bueno, ahorita vamos tranquilos Vamos bien Se ve bien ese skin Pareciera que estuviera afligida la Ration Dio esa impresión Veneno, mucho veneno El veneno es peligroso Cuánto veneno Recuerdos bien bien Nada más Así para bajarla necesito Dejarla así Algo poco Ah, mira que sale el veneno De la De la colita Sí, me bajó Pobre del Pukepuke Ahí está, antes de que se quiten No, ya sé Que están los dos Tienes 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 Eso Tíralo en el aire Tíralo en el aire Dale, dale, dale Tienes Besitos Cúrate Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene Oh, eso que no ve El veneno está Brutal Ahora entiendo Porque es una Una Pex No, parálisis No le hizo nada A ver si le puede tocar la cola A ver si le puede tocar la cola Está peligroso Dejando Tienes Qué le puede tocar la cola No le hizo Tienes Tienes Es Tienes 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 sí no lo debo dejar respirar porque si no dejo pasar mucho tiempo y se me acaba se me va a acabar rayos para donde se fue este amigo ahí está mira quietecita está hoy me hice un botón que no era directo al veneno ay ay no veneno 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 fue el que me mató vamos 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 hay que tener mucho cuidado con su veneno dónde estás dónde estás de este lado no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Corre perra! ¡Corre! 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 ¡Es que se deben de salir los saltos! No sé que le rompí, pero... No sé que le rompí, pero le rompí algo. Apenas le acabo de romper algo. Y se fue. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí está, con la cortada. Ahí va, ahí va. Sí, 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 sí. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 1, 1, 1, 1 Ahí está Bailo Bailo Ahora sí, ahora sí Dice me lo pasé de nuevo pero sin separarlos Ay, qué complicado Yo sí tuve que separarlos Nada más una vez he pasado esa misión No sé qué tiempo llevo Pero creo que dejé a Arsuros para el final Estuvo bien Y todavía le corté la cola Para mí es algo precioso esto Que ya casi los de último nivel Ya no se les puede cortar mucho la cola Ahora sí, vamos a un Arsuros Ya me siento más tranquilo Ahora tengo que darle con todo al Arsuros Con todo, con todo, con todo Como dijiste, me gustan las emociones Fue eso, ching La cola Demasiado fuerte Corramos, corramos Que ya el tiempo se nos viene encima La ventaja es que con el Arsuros Como está afligido Se puede uno recuperar en la batalla Pero con el Ratian no Entonces te acostumbras a los afligidos Que prácticamente si haces buenos ataques Ni necesitas curarte Eso es lo que estaba yo viendo Ahí va, mira Ahí va, ahí va, ahí va Tengo que darle, pero Tengo que darle lo más rápido posible Híjole, no me cambié de arma Bueno Tengo arma de dragón Juntos Juntos Ay, Holy Fran Juntos ¡Suscríbete! ¡Oh, ganó la lotería! ¡Otra vez! Por comerte mi miel Sigo Me agarró otra vez La trampa lo quitó La trampa lo quitó La trampa lo quitó Ah pero para estrellarte mejor aquí Aquí están los bichitos estos 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 Está pasando Estoy distrayendo muy feo Ah, se quitó la miel otra vez No importa, no importa Hay que se quede quietecito un buen rato para golpearla No importa, no importa Lo que me regalé Lo que me regalé Tenemos la cabeza Repara las bolas ¡Suscríbete! 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 me puse nervioso con este, yo creo que ya le falta poco, pero no se cuanto lleve de tiempo y luego darle sin parar ching, agarro otra vez para me quedé sin filo, primera vez que me acabo todo el filo bueno, me quedé en rojo y ¡Oh! ¡Vadí! ¡Oh! ¡Vadí! ¡Oh! ¡Vadí! 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 ¡Aj Prince! ¡Ah! ¡ jajajajajaja! ¡Oh! ¡Oh! ¡¡これは nosotros! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós, adiós! ¡Otra vez! Vamos, vamos, parate, 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 parate ¡Suscríbete al canal! ¡Vuelve! ¡Vuelve! Me va a estafar, ponerme en la parte del euro Ahí viene, a derrotar, a derrotar ¡Ey, corre, corre! Ya, listo Creo que lo pusieron más fuerte este amigo, ¿eh? Ya, ya va a cogerse Ya era suficiente Ya vamos a ir a dormir ¿Cómo que lo ataque sin fuego? ¿Ataque sin fuego? ¿Cómo, cómo? No ¡Ah! No, es arma de dragón el que tengo No me la ha cambiado Siempre lo ataco con torreno ¡Uy! ¡Uy! Doble combo Hizo doble combo ¡Uy! No me apuro ¡Llámame! ¡Ah! ¡Llámame! ¡Ah! 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 Me... me noqueó dos veces seguidas No sé qué tiempo llevo, pero debo apurarme No sé qué tiempo llevo, pero debo apurarme ¡Ah! ¡Ah! No sé qué tiempo... ... debo apurarme ... ¡Ah! 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 Eeeh, quítala Toma el lava Uy, ahí está, esa era la que hacía falta No, no, 600 De daño nada más, eran creo 300 del Del taladre ese Unos 300, 200 que le hice Sí, unos 600 La vi dura chicos La vi dura en esta Más por la Por la ratia nape Este pues No es controlable pero No, si está Estuvo bueno Estuvo buenísimo Estuvo buena No, no, pensaba que ya me iba Me iban a derrotar más este Más fácil, eh Pero sí aguanté, aguanté Perfecto Uf, montón de premios Moneditas, moneditas, moneditas Hueso fugido Tengo bastantes Y más lo que recogieron Y me recogieron mi gatito Jujujú Muy buenos Estuvo buenísimo La Muy bueno La Este Esta batalla, eh Esta Creo que la voy a Subir a YouTube Esto Esta batalla Esta buena No me dice que haya Cosas nuevas A ver Bueno pues Switching Aynjanak Pukipuke No sé a dónde se quedó Astalos Arzuro 56 Aquí está Mira, subió de nivel Arzuro 56 La voy a marcar Para hacerla En conjunto Con otros amigos Más Sudé, eh No sé si lo está Se ve Pero sí estaba Estaba sudando, eh Ya me estaba Desesperando al final Bueno Por hoy Lo dejamos aquí chicos Muchísimas gracias Por haber estado Se los agradezco un montón Hoy es viernes Mañana es sábado No se desvelen mucho Espero verlos por aquí Mañana Vamos a tratar de Hacer algo de directo Igual Como hoy Y pues Qué más Agradecerles a todos Aquellos que han estado Tef, José Muchísimas gracias Por andar por aquí A los dos Mae también por ahí anda Se los agradezco Espero Mañana Streamar Otro poco más En estas misiones Anómalas Y pues Divertirnos un poco Hoy estuvo muy padre Este directo Bueno chicos Les deseo Bonitas noches Descansen Hasta mañana Chao Hola a todos Gracias.